Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana realizada.com, la comunidad donde las hispanas se encuentran la inspiración, la motivación, los recursos y las herramientas para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una hermosa colombiana, Diana Chumbly. Diana, bienvenida. Gracias, Marcela. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para aquellos que no han tenido el placer, el privilegio, el honor de conocerte, cuéntanos quién es Diana Chumbly. Bueno, Diana Chumbly es una colombiana que migró a los Estados Unidos hace 16 años. Recién terminé la universidad. Nos vinimos para acá, mis padres, mi hermana y yo. Llegué como todo el mundo cargada de muchas expectativas, de muchos sueños. Ya había terminado la carrera, entonces ya era el ver qué me depara en mi destino. Entonces, no, empecé a crecer paulatinamente. Ha sido un desarrollo muy espaciado, pero con muchas pausas, tomándome como el tiempo necesario. Pero, bueno, aquí estamos y bien. Diana, ¿cómo logras convertirte en una SPAN influyente y que motivas a otras mujeres a través de talleres y conferencias? Sí, bueno, ha sido un proceso, como te comentaba anteriormente, un poco lento, como adquiriendo todas las herramientas que he ido necesitando en el camino. Empecé a manejar el manejo de redes sociales alrededor del 2009. No tenía ninguna experiencia ni había dado charlas, pero siempre me he inclinado mucho por los temas de motivación personal. Soy una persona que siempre estoy buscando crecer personalmente. Me parece que la calidad humana debe desarrollarse muy bien para cualquier, para tu vida personal como para tu vida profesional. Entonces, estaba como en esa búsqueda y siempre he usado las redes sociales como para escribir mensajes de motivación. Y un día en un networking, porque iba mucho a networking, todavía lo hago, encontré una persona que se llama Ángela Lopera y ella me decía, ya tú escribes muy chévere, me gusta lo que tú haces, yo soy un coach, un business coach, soy una líder en la comunidad, quisiera que me ayudaras a dar como unas charlas de motivación. Entonces, ahí fue donde empezó como el cuento de las conferencias, de los talleres, y ya pues me fui inclinando más a lo de mi carrera también, que es el comercio exterior. Bueno, hablemos de comercio exterior. Eres la fundadora y CEO de Escomex. ¿La pronuncié bien? Escomex. Sí, la pronuncié. Es una empresa que yo sé que te ha dado grandes satisfacciones. Cuéntanos de Escomex. ¿De qué se trata? Bueno, Escomex significa especialistas en comercio exterior. Desde que estaba en la universidad era como mi meta seguir, porque en Colombia, tú sabes que anteriormente se llamaban sociedades de intermediación aduanera, que eran pequeñas empresas que ayudaban a las personas a desarrollar la actividad importadora y exportadora en nuestro país. Entonces, esa era como mi meta final. Cuando ya logró poder entrar en mi área acá en Estados Unidos a trabajar en empresas grandes, se convirtió más ya como en un paso para poderlo desarrollar. Y creé la empresa. Aproveché que tenía un trabajo, un empleo part-time. Entonces, me daba como el tiempo para poderme dedicar a lo que, a crear Escomex. Y la función principal es ayudar al microempresario, al pequeño empresario y al mediano empresario a sacar sus productos al exterior. Ayudarlos en la tarea de importar, de exportar, con documentación, con el transporte. Esa es básicamente nuestra función. Dar la asesoría y el acompañamiento al pequeño, mediano y gran empresario. ¿Hay algún tipo de exportación en el cual te concentres más o es solamente trabajas con los pequeños negocios independientemente de qué tipo de producto es? No, esto se abarca a nivel mundial. No importa el producto que vayas a manejar. Todo está, o sea, todo se puede importar, exportar. Obviamente, hay productos que requieren de una tramitología, de una licencia, de unos permisos para poder ser exportados a otro país. Eso ya depende de la legislación aduanera al país que se eligió exportar, pues tenga. Pero no exportamos de todo, manejamos todo tipo de transporte. Hacemos aéreo, marítimo y terrestre cuando es a nivel nacional, que también ayuda a los pequeños empresarios cuando son distribuidores de productos y quieren empezar su actividad logística internamente, de estado a estado. Entonces, también les ayudo con ese tipo de transporte. Si pudieras definir SCOMEX, no SCOMEX como lo dije inicialmente, SCOMEX, el sello de calidad distintiva y cualidad, ¿cuál sería? ¿Cómo lo definirías? Bueno, ese es el servicio. La calidad del servicio, el acompañamiento al cliente desde la idea hasta el punto final que es la entrega del producto. Tengo clientes que han ayudado, que me dicen, mire, yo quiero entrar en el mundo logístico, pero no sé cómo. Porque hay gente que no produce los productos que quieren exportar. Entonces, le buscamos la ayuda con ser un distribuidor. Entonces, se le crea a su compañía distribuidora o comercializadora. Se le da su plan de internacionalización, su plan de negocios, su desarrollo de distribución. La ayuda también con el marketing, porque es importante el posteo de los precios, porque hay que revisar la competencia. ¿Qué me ofrece la persona que lo está ofreciendo en el país donde lo voy a exportar? ¿Con qué compito? ¿Con quién compito? ¿Y cuál es el precio? Entonces, todos esos pastos es en lo que ayudamos a SCOMEX. Y esa es la calidad del servicio, es informar al cliente. A mí me preocupa mucho la desinformación que hay en nuestra comunidad, sobre todo. Porque cuando yo hice la investigación de mercados para colocar mi empresa acá en Estados Unidos, o yo hice una investigación de mercados para saber quién era mi competencia. Y en el área de nuestra, en la comunidad latina, no había, no hay. Yo soy la pionera, por decirlo así. Mi competencia está pues con los americanos, pero en realidad es totalmente diferente, porque ellos son automáticamente brokers. No dan ese acompañamiento que yo doy, no dan esa asesoría que yo doy. Entonces, ese es mi punto, el punto a mi favor. De que yo estoy formando a la gente para que tenga una mejor visión de qué es lo que se está haciendo, aprendan y lo puedan también ellos hacer cuando ya no quieran tener mis servicios. Excelente. O sea, ofreces todo el paquete completo, no solamente importar y exportar, sino también agrega, da valor agregado. Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo ves el mercado de las importaciones, exportaciones en los próximos años? Mira, te vas a sorprender con el dato que te voy a dar. A partir del 2015, sí, 14-15, hicieron una ampliación del puerto de Georgia, Sabana, porque querían descongestionar el lado de Los Ángeles porque es demasiado congestionado. Entonces, cuando hicieron esa reforma, todo el crecimiento de, no te imaginas, de un 100%, esto creció alrededor del 75%, se desarrolló la actividad exportadora de muchos empresarios de Georgia. Entonces, eso ha sido beneficioso para el Estado porque está generando más oportunidad, las empresas tienen más acceso a descuentos fiscales. Entonces, tienen más para invertir, para producir, generar empleo y crecer en la economía del Estado. Entonces, va en crecimiento. Esto es una actividad que no puedes decir, se va a acabar. Así llegue a Amazon, llegue quien llegue. Eso siempre, el movimiento de mercancías entre países siempre va a existir. Eso es algo que viene desde hace muchísisísimos años. Entonces, es una actividad que yo invito a la gente a que la tomen, la investiguen, aprendan. Yo siempre he dicho que la información es poder. Eso depende de ti, cómo tú la utilices. Pero infórmate, no te quedes con lo que te diga la gente, porque es importante que tú te culturices y que aprendas. Si no estás en el área, yo creo que es importante que la gente sepa un poquito de todo. De todos los momentos que has vivido en tu carrera profesional, ¿cuál de todos te ha brindado, te ha dado más satisfacción? Uy, muchos. Pero lo que más me ha llenado y es lo que me motiva a seguir, es cuando la gente reconoce tu trabajo, pero eres una persona seria, honesta, que haces bien tu trabajo, que eres dedicada, que sabes lo que estás hablando, que no es que alguien que se metió a YouTube, por ejemplo, a ver un video y yo te digo, yo sé de esto y en realidad no tengo la preparación o el conocimiento. Entonces, para mí fue muy gratificante, por ejemplo, este año que empecé, yo tengo, yo también trabajo paralelamente con una compañía japonesa. Y no llevaba todavía el periodo de prueba porque eran como dos meses y me nominaron la mejor Ocean Expert Agent del Quarter. Y eso para mí fue muy gratificante porque, pues, estaba nueva en una empresa, acababa de llegar de Arizona porque a mi esposo lo habían trasladado para Arizona y vivimos allá ocho meses. Entonces, fue como que reconocen el valor agregado que tú das al servicio al cliente a la hora de hacer la tramitología, de entregar los documentos a tiempo. Porque esto, este oficio es muy estresante, pero da muchas satisfacciones cuando tu cliente te dice, uy, me llegó el producto, pero una semana antes. Porque ahí, en el mar también hay problemas, también se caen contenedores, también se dañan buques, tienen que parar en puertos que no estaban en la del routing. Entonces, es gratificante ayudar a mí. Esa es como mi misión de vida, no sé, yo tengo eso desde pequeña. Me gusta servicio, me gusta ayudar a la gente. Si yo puedo ayudar, yo lo hago. Entonces, eso está en mí y esa es mi esencia. Y, pues, no, esa es como la satisfacción más grande que me da de mi trabajo. Poder servir y hacerlo de una manera súper eficiente. Sí, trato. No, y sé que estás haciendo buen trabajo porque estás, porque estás donde estás por alguna razón. Así que es porque estás haciendo de verdad, cumpliendo con esa, con esa misión. Eres una joven de éxito, tanto profesional como personalmente. ¿Cuáles crees que han sido las cualidades que te han permitido alcanzar el éxito? Ser auténtica. Ser auténtica. Creer en mí. Tener confianza en lo que hago, amar lo que amo. Y, sobre todo, dedicación. Soy muy responsable. No me gusta dejar cosas a medias. Entonces, yo creo que eso es una cualidad que ayuda, sobre todo, al emprendedor. Ser organizado siempre y ser responsable en cualquier actividad que tú hagas es fundamental. Pero cuando tú estás haciendo más las cosas con la pasión que tienes por lo que haces, yo creo que se te dan muchos mejores resultados. Esas yo creo que han sido las tres características. ¿Qué importancia le das a la imagen? ¿A la imagen personal? ¿A la imagen personal, a la imagen como profesional? Ok. Es fundamental. O sea, tú tienes que estar segura que es lo que estás haciendo y, obviamente, pues, estar siempre bien presentada, organizada, tu cabello, tus uñas, todo. O sea, la presentación personal creo que es clave. Pues, que no seas la Barbie ni con el cuerpo perfecto ni nada. Pero a eso no es lo que voy. Voy es a la presencia que tú das, a la seguridad que proyectas, a la confianza que das y que tienes en lo que tú haces. Entonces, eso se proyecta con la gente. Cierto. Totalmente de acuerdo. Una imagen vale más que mil palabras. Sí. Bueno, tú también eres embajadora de BizMujer. ¿De qué se trata el trabajo que realizas para BizMujer? Sí, con BizMujer empecé como embajadora. El trabajo que hacemos en BizMujer es el empoderamiento a la mujer para que desarrolle su negocio, educarlos, porque es que no es solamente colocar un negocio y me desentendí el tema, ahora llegan los clientes y me dan el dinerito. No, ser emprendedor cuesta. Y no es que cueste dinero, cuesta que tú te prepares. Que si vas a tener empleo, va a llegar un momento en que tu negocio va a requerir que contrates personal. Entonces, tienes que tener la capacitación para el manejo de personal, para tratar tu empleado. Si el empleado debe tratar bien a su jefe, el jefe debe tratar bien a su empleado. Entonces, nosotros podríamos de esa manera enseñarles, guiarlas, cómo se puede abrir un negocio si no lo tiene, y si lo tiene, cómo irle brindando, agregarle el valor del respeto de cómo manejar a tus empleados, cómo hacer el branding de tu marca, cómo posicionarlo en el mercado, qué recursos tienes, qué capital humano puedes agregar, qué capital económico puedes agregar, a qué otra área puedes hacer crecer tu negocio. Entonces, eso es lo que hacemos en Biz Mujer. Ahorita soy líder ya de Biz Mujer. Vamos a empezar unos Biz Brunch. El 23 de junio empieza el primero, es el tercer sábado de cada mes. Es para todas las personas las que quieran hacer embajadoras. Solamente compran una aplicación que cuesta $2.99, $4.99 y $9.99. Y tienen acceso a talleres, a libros para el mejoramiento de su negocio, del liderazgo. Y tienen descuentos en los eventos que hacemos y en la misma, en el mismo brunch damos una charla. Pues vamos a empezar con la charla del branding, que es muy importante hacer tu imagen corporativa para darle la categoría a tu negocio. Perdón, y que la gente lo empiece a reconocer en el mercado, de que vean tu logo y digan, ah, esta persona hace esto. Eso es demasiado importante. Ese es el lenguaje de tu negocio. Entonces, sí, eso es lo que hago en Biz Mujer y apoyar a la mujer a que salga adelante y cumpla sus sueños. Nosotros no solo nacimos para ser amas de casa y tener hijos. Nosotros somos multitasking y si se dan cuenta, las mujeres hacemos más que los hombres. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, te podemos dividir, no sé, muchísimas. Sí. Podemos desarrollar muchísimas funciones a la vez. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es un don que nos dio el Señor. Sí. Bueno, ¿cómo ves el avance de las hispanas como emprendedoras en los Estados Unidos? Ha crecido, ha crecido bastante. Han sido muchas las razones por qué la mujer ha decidido emprender. Muchas porque quieren demostrarle precisamente a sus esposos que ellas pueden hacer mucho más y pueden colaborar en el desarrollo del hogar a nivel económico. Otras lo han hecho porque, por necesidad. Hay otras que lo han hecho porque son proyectos que tenían desde jóvenes, pero se dedicaron a tener familia antes de desarrollarse profesionalmente. Entonces, están buscando la manera. Cualquiera que sea la razón, siempre es válido desde que lo hagas desde el corazón y sepas qué es lo que estás haciendo y ha habido un crecimiento muy grande. O sea, con solo verte el evento de Mis Mujeres del 2016 al del 17 al de este año, hubo mucha más participación, hubo muchos más negocios nuevos. Si tú te metes en las estadísticas del estado de Georgia, el crecimiento ha sido increíble. De un 100%, 80% son negocios de mujeres. Y creo que 40 son de hispanas, si mal no estoy con las estadísticas. Es una cantidad increíble. Sí, pero eso está bien porque todas tenemos derecho. Cierto. Todas tenemos derecho a salir adelante y alcanzar nuestros sueños. ¿Cómo logras el balance, un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional? Porque veo que estás bien ocupada. Sí, ha sido un poquito complicado, pero siempre hay tiempo para todo. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho que desde pequeñita estuve, he estado en muchas actividades. Entonces, yo tenía, por ejemplo, el colegio y después era clase de danzas, clase de patinaje, natación, natación, etcétera. Entonces, siempre tuve desde pequeñita como esa disciplina. He sido muy activa. Me gustaba mucho participar en eventos. Me gusta organizar eventos. Yo hago de todo. Pero la ventaja yo creo también es que no tengo niños. Soy mamá canina. Entonces, el perrito, yo le dejo su comida a su aguita y el resto, él se cuida solito. Pero de verdad que él, mi esposo, también nos hemos cuadrado los horarios porque él también tiene un sketch muy ocupado. Pero siempre sacamos el tiempo para nuestro tiempo de pareja, mi tiempo con mis amigas, mi tiempo con el trabajo. Yo creo que es organización, más que todo. Y organizar las prioridades. Exacto, sí. Sí, en eso sí ha sido buena. Qué buena. Organizando mi sketch, sé. ¿Qué te ha enseñado la vida hasta ahora? Yo creo que respondo más fácil que no me ha enseñado y termino más rápido. No me tiras, Marcela. No, me ha enseñado muchas cosas, demasiadas cosas. He tenido experiencias de vida que me han hecho crecer. Le agradezco a Dios por ellas, porque me ha mostrado lo fuerte que puedo ser. He descubierto cosas en mí que yo no sabía que tenía y que podía hacer. Entonces, no, la vida me ha enseñado muchas cosas y una de ellas fue no ser confiada. No ser muy confiada, aprender a escuchar. La tolerancia. Y me enseñó que uno no se puede quedar quejándose todo el tiempo, ni por qué a mí, por qué esto, por qué. No. He aprendido que uno tiene que, en la situación negativa, sacar lo positivo. Revisar. No es que a mí la gente me hace. No, es que puertas yo dejé abiertas para permitirle a esa persona que me hiciera lo que me hizo. Y de ahí modificarla y poderla mejorar para que la próxima vez no me vuelva a pasar. Entonces, no es que la gente me hace. Es porque yo permito que estas situaciones me pasen y corregirlas. Porque uno no puede ir siempre culpando al otro. Hay gente que trae la maldad con ella, pero si tú sabes cómo torear la situación, yo creo que es cuando tú aprendes de todo eso y lo aplicas a tu vida. Y ya, bueno, yo más o menos, se desarrolla mucho la intuición. Ya tú más, con el folgueo ya te estabas dando cuenta de muchas cosas. Entonces, es tú que dejas, tú que permites que pase y que no dejas que pase. Ese es simplemente el juego de la vida. No hay persona, la persona que viene con maldad, tú inmediatamente la agarras así y ya sabes cómo manejar esa situación. Entonces, por eso, me enseñó la vida a dejar de ser confiada porque yo confío en todo el mundo. Y todavía, con tanto tiempo, uno se equivoca porque viene el lobo disfrazado de corderito, pero es más fácil ya de manejar la situación. No me tomo las cosas personales. Eso es. Me encanta ese consejo que das de no tomarse. Sobre todo, mi padre decía que una cosa son los negocios, otra cosa es la familia, otras cosas son las amistades. Y hay que saber diferenciar las tres y no tratar de combinar las tres, aunque estés en las mismas tres relaciones, ¿sí? Y hay que establecer si es, y nada personal. Nada, uno en los negocios, mi marido dice, en los negocios no se llora. Exacto, y en los negocios no eres mi hermano, no eres mi tío, no eres mi primo, y mucha gente se siente frustrada por eso cuando ponen un negocio en familia. Porque tengo muchos clientes que llegan y me dicen, es que yo no puedo con mi hermano, no es que tú no puedas con tu hermano. En tu casa es tu hermano, en el negocio, la posición que se asignaron es totalmente diferente. Eso ya es otro nivel. Entonces hay que hacer esas diferencias, pero yo creo que la misma vida, la misma experiencia y la vida te va mostrando qué debes hacer y qué no debes hacer. Es cierto. Entonces le digo a mi mamá, que hablo con ella, pues cuando hablo con ella, así como de ese tipo de cosas, le digo, mami, si yo te hubiera escuchado tantos consejos que me diste, me hubiera borrado tantos trabajos, porque cuando tú estás joven, ay, mi mamá no me molesta, mi mamá no me deja, mi mamá me dice. Pero cuando ya tú eres adulto y dices, ay, tú, si hubiera hecho caso, me hubiera ahorrado el 70% de lo que me ha pasado. Pero dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, bueno, ya le toca aún aprender. Es cierto. La vida te enseña. No hace caso a las palabras de nuestros padres, pero la misma vida te enseña. Ah, ellos tenían razón. Sí. Y créeme que lo he hecho muchas veces. He admitido. Yo también. Mis padres ya fallecieron, pero muchas veces ella me lo dijo. Ay, él me lo dijo, qué cuidado. Y no le hice caso, pero sí, es cierto. Así que si hay jóvenes escuchándonos, presten la atención a sus padres, porque de verdad, ellos saben lo que dicen. Más que, mira, tenemos un dicho en Colombia que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, es la experiencia lo que nos da las enseñanzas de la vida. Tenemos que escuchar a aquellos que ya han pasado por ahí. Bueno, ¿cuáles consideras que son los tres ingredientes principales para alcanzar el sueño americano? Bueno, yo creo que más que el sueño americano es el sueño personal. Yo, por ejemplo, nunca definí, me voy para Estados Unidos a ser mi sueño americano, no. Siempre he tenido como metas a corto y largo plazo. Y como te dije al comienzo, ser auténtico, ser tú mismo, aprender a escuchar, tomar lo positivo de los consejos que las personas te dan. Hay gente que se rima y te dice cosas porque no quieres que tú hagas, o ves que tienes un proyecto que va a ser exitoso, entonces te bloquean diciendo, no, eso no va a resultar. Entonces, yo pienso que siempre tener proyectado tu sueño a dónde quieres llegar, enfocarte en eso, ser disciplinado, hacer tu tarea de organizar tu tiempo, coordinar tiempos de, por ejemplo, yo quiero que esta situación se desarrolle en un lapso de tres meses y trabajar para que se desarrolle en ese lapso de tiempo que tú mismo has dado. Ser coherente con lo que quieres, puedes alcanzar cualquier cosa. Mucha gente del sueño americano es comprarse un yate, entonces ahí muere su sueño americano. El mío es más a mi futuro, a lo profesional, a tener una vejez tranquila. No tengo hijos, pero a dejar un legado en la gente, en los empresarios, a las personas que yo ayudo a montar sus empresas, sus negocios, la constancia es súper importante. Y nunca desfallecer. Uno se cae muchas veces, pero no llore, sino que levántese y diga, ¿qué hice mal para corregirlo y seguir adelante? No, ay no, ya no voy a seguir porque no, qué pereza, ya perdí tanto dinero. Dinero siempre, el dinero es algo que es un bien necesario, es un mal necesario. Pero no lo es todo en la vida. Entonces cuando tú solo enfocas un negocio en dinero, tiene el fracaso. ¿Por qué? Porque tú debes, o sea, obviamente tú no vas a decir, no, no quiero dinero, pero que no sea la parte fundamental de tu negocio. Que sea una, que lo que tú haces y desarrolles te conlleve a generar un buen nivel económico, a desarrollar una economía para tu familia, para tu hogar, pero que también tu principal enfoque sea al ayudar a la comunidad y darle un beneficio extra. Entonces yo creo que con una visión así, tú puedes lograr lo que tú quieres. Puede ser a corto o largo, a corto plazo, puede ser a largo plazo, pero yo creo que esos son los ingredientes fundamentales para cumplir el sueño americano, el colombiano, el argentino, el chileno, a donde quiera que digres, siempre vas a llevar tus sueños, lo importante es que trabajes por ellos. Y que, y una parte muy importante es adaptarte a la cultura y al país donde tú estás viviendo. Es cierto. Cuando yo escucho que me dicen, pero es que en Ecuador es así, pero es que en Colombia sí es así, pero está bien, en Colombia, en Ecuador, pero estamos en Estados Unidos, entonces aprende el idioma, intégrate a la comunidad, sigue las reglas, y eso te va a ayudar al crecimiento que tú necesitas. No te quedes en donde estás porque entonces si es así, pues yo considero personalmente. Entonces me hubiera quedado en Colombia y lo hago a la manera colombiana, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que eso es una parte fundamental. Cuando tú decides emigrar, tú cambias tu vida a 360 grados y te tienes que adaptar a ella, a la nueva. Obviamente sin olvidar de dónde vienes y tus principios, tus valores, tus raíces, pero el sistema es diferente, entonces tú te tienes que adaptar a ese sistema. Yo digo adoptar y adaptarse, ¿sí? Adoptar la cultura y adaptarse a ella, sin necesidad de cambiar lo que somos. Esencia. Con la esencia nuestra, ¿no? Sí. Diana, ¿te consideras una hispana realizada? Hasta el momento sí, porque todas las metas que me he propuesto las he ido logrando. Yo llegué aquí como todo el mundo, sin conocer a nadie, con una maletica llena de ropa, de muchos sueños, trabaja limpiando, pero nunca ha sido mi fuerte. Te soy sincera, las actividades hogareñas no han sido mi fuerte. Pero, sin embargo, mi mamá siempre nos inculcó y nos ponía nuestras tareas domésticas a mi hermana y a mí, porque ella decía, yo no les voy a hablar toda la vida, entonces ustedes tienen que aprender. Pero el venir a desarrollarla como, si me entiendes, como forma de trabajo, yo decía, uy, no, de verdad que esto es muy duro. Yo admiro a las personas que desarrollan ese trabajo, porque es muy duro. Pero nunca lo vi como, yo siempre, yo dije, bueno, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, tengo que sustituir de alguna manera. Pero no era como quedarme ahí, yo siempre tenía mis meticas a corto plazo, entonces ya de ahí pasé a una empresa donde hacían la publicidad de Coca-Cola, TBS, Cartoon Network, Honda, Hyundai. Y ahí conozco a mi esposo, él era mi jefe, entonces, bueno, ya empiezan los ruidos de corredor, que esta colombiana vino a buscar el americano, entonces yo dije, no, yo aquí no me voy a quedar tampoco. Esto tampoco es lo que yo quiero para mí, muchas gracias. Y me fui a trabajar en una empresa donde hacían tarjetas de crédito, aprendí a hacer tarjetas de crédito, ahí duré como un año, y ya me, ahí conocí a alguien que necesitaba una chica para una agencia de seguros. No sabía de seguros, pero yo había terminado bachillerato comercial y podía ser una secretaria, entonces yo dije, acepto el trabajo y empecé en seguros. En el campo de seguros duré seis años. Entonces, yo dije, bueno, de aquí ya arreglo mi estatus y me voy para mis exportaciones, porque, o sea, entonces, cada pasito que fui dando así hasta donde he llegado, considero que no he cambiado mi esencia, he crecido mucho como persona, no soy la misma que llegó cuando tenía 22 años, pero mi esencia sigue siendo la misma, solo que he cambiado de rubros, por decirlo así. Y ahí voy, y hasta el momento me siento muy feliz, me gusta, amo lo que hago, esa es mi pasión, me gusta mi trabajo, amo mi empresa, me gusta mucho ayudar a la gente, entonces hasta el momento sí, sí me siento realizada. Buenísimo, y se te nota. Esa sonrisa tuya, esa felicidad, se nota que estás muy contenta con donde estás y con lo que has logrado. Bueno, sé que eres una mujer que te gusta manejar tu vida a través de metas, por lo que me has dicho. ¿Qué metas profesionales deseas alcanzar en los próximos tres años? Bueno, mi meta profesional es sacar a Escomers a la máxima potencia, que sea reconocida a nivel nacional como una empresa que ayuda en el proceso logístico a todo el empresario, al micro, al mediano y al gran empresario, a las personas también ayudando a crear sus negocios, su emprendimiento. Disfruto mucho de esa parte también, cuando le doy el consejo a la persona como guiar para crear su empresa y como empezar a hacer su negocio. A nivel, ya, porque soy una persona, yo considero que un emprendedor nunca debe de dejar un empleo. Yo no comparto la idea de que quiero poner un negocio porque no quiero que me manden, porque no quiero que me digan. No. Yo considero que es importante seguir creciendo como empleado porque así el ego no te pega y siempre tienes los pies en la tierra y fuera de eso, pues, disfrutas tu foro 1K, contribuyes a tu retiro, te mantienes actualizado en tu área, sigues conociendo personas, sigues innovando, sigues creando, ves necesidades que puedes tú decir, puedo crear esta necesidad, yo la puedo suplir creando esta otra fuente de empleo. Entonces, yo considero que un empresario nunca debe de, cuando una persona coloca un negocio, nunca debe ser con este, con esa manera de pensar, de siendo déspota, de diciendo, es que yo no le voy a trabajar a nadie, yo no le quiero trabajar a nadie. Tú no le estás trabajando a nadie, tú estás trabajando para ti mismo. Para tu cliente. Es que se les olvida que el cliente es el jefe. Sí, el cliente se convierte en jefe. Hay que trabajar para ellos. No, ya es, no es que no crea uno que no tiene jefe. Sí tiene jefe. Sí. Entonces, ese es tu desarrollo personal y profesional dentro de un ámbito empresarial. Todo va cambiando. La cultura organizacional no es la misma hoy que hace 10 años. Ahora tenemos los millennials, que yo ya no quepo ahí. Pero, pero, mi esposo, por ejemplo, él tiene que contratar mucho personal y le ha llegado mucho millennial. Entonces, yo solo trabajo 5 horas, pero me tienes que pagar a 27 dólares la hora. Ok, hello. Entonces, no es, yo considero que no es eso. Es, tú tienes que estar dispuesto a desarrollarte profesionalmente. Yo he aprendido, algo me ha enseñado Estados Unidos, y es que el título no te hace persona. Un título profesional no te hace. En Colombia, si tú no tienes los 20 mil títulos, no te ganas ni 5 millones de pesos al mes. Entonces, acá tienes esa bendición, de que tú, tu experiencia en un área, así no tengas el título, cuenta que tú eres una persona profesional en esa área. Entonces, no estoy diciendo que la gente no estudie, no, no. Uno debe estudiar, y debe estarse, estar leyendo. Mira, algo que yo no he dejado, y eso se lo agradezco a mi mamá. Mi mamá es una persona que lee muchísimo. Y mi mamá, antes de comprarnos un Nintendo, un Atari, ella nos decía, mejor lea, le aprovecha más. Y nunca nos compraron un aparato de esos. Nosotros aprovechamos cuando íbamos donde mis primos, porque ellos siempre tenían el último, entonces ahí aprendíamos a jugar Mario Bros, y todas esas cosas, pero nosotros nunca nos dieron uno. y eso se lo agradezco a mi mamá, yo no puedo vivir sin un libro. Yo todos los días antes de dormir leo, y no me gusta la tabla, me gusta coger el libro, pasar el papel. Entonces, leer es otro mundo, y tú aprendes demasiado. Entonces, haz eso, edúcate, si no tienes para pagar en la universidad, hay muchos cursos online. Entonces, yo apoyo a las personas que hacen ese sacrificio, porque están aprendiendo solitos prácticamente, porque, o sea, tú estás haciendo tu esfuerzo por culturizarte, y eso es válido. Bueno Diana, para terminar, algo que te gustaría agregar. ¿Qué me gustaría agregar? Que sigan sus sueños, nunca dejen que nadie les diga no. Y no es ser egocéntricos, una cosa es no permitir que te paren, y otra cosa es ser egocéntrico. El ego no te lleva a ninguna parte. Bueno, sí te lleva a que te cierren todas las puertas, y las personas no quieren hacer nada contigo. Porque, todos en nuestro ámbito, hemos tenido experiencias, hemos tenido, tenemos conocimiento, de algún, de cierta área. Entonces, es el de, ese ego que marca mucha gente. He notado mucho eso en las personas que llevan poco tiempo acá, que llevan como dos, tres, cuatro añitos. Entonces, es que yo en mi país era, y yo creo que eso se ha habido siempre, pero ahora en este, últimamente lo he notado mucho. Entonces, quítese en este ego. No, no es que todos seamos iguales, pero, hay que ser humilde. Hay que ser humilde, hay que aprender a escuchar, hay que aceptar cuando cometes un error, nunca buscas culpar a otro. Bueno, sí me equivoqué, perdón, ¿cómo lo podemos arreglar? Ser parte de, no ser parte del problema, ser parte de la solución. Yo creo que una sociedad, la tolerancia se ha perdido, la gente, por ejemplo, las redes sociales, son una parte muy fundamental, ahora en, en el desarrollo empresarial. Porque si tú no estás en Facebook, en Twitter, en Instagram, tú estás muerto. Pero, no te metas a esas redes sociales, a generar discordias, a, a la violencia verbal, a que el otro no piensa como yo, entonces, eres un, y le dicen, de todo. No, ese tolerante, respeta la idea del otro, de pronto a esa persona, esa idea le ha funcionado, y tú puedes tomar algo de esa persona, que te pueda funcionar a ti, no necesariamente hacer lo mismo, pero, hay, depende del mercado, el target que tú tengas, hay cosas que te pueden funcionar, hay otras que no. Por ejemplo, si tú, a mí, por ejemplo, no me funciona, por la, por, eh, tener, por ejemplo, muchas sucursales en este momento de mi negocio, ¿por qué? Porque yo todavía estoy construyendo, yo estoy haciendo cimientos fuertes para poderme expandir luego, entonces, no voy a salir a la loca a, a montar un poco de oficinas que, que no van a tener ningún resultado en este momento, porque yo apenas me estoy dando a conocer, yo considero que uno tiene que tener la planeación necesaria para hacer sus cosas, y, y ver, y saber en qué, cuál es el momento adecuado para expandir, para crecer, yo en este momento siento, todavía siento yo, que a mí todavía me falta mucho, yo no me siento que, que ya logré todo, y que entonces ya, no, no porque uno todos los días cambia, tu plan de vida siempre va a ser diferente, mis sueños de hace 10 años, no son los mismos de este momento, y te aseguro que en 3 años, no van a ser los mismos que son ahora, porque cuando tú vas cumpliendo pedacito por pedacito, tú vas a querer, tu, tu mente se va abriendo, y vas viendo otras alternativas, entonces, no te cierres, no seas un, un caballito así, con, con el cosito que les ponen acá, para que se lo meten para adelante. Yo lo sé en inglés, blinders, no me lo sé. Yo también no lo quería decir, pero bueno, yo no sé cómo, no sé cómo se dice en español, mi esposo siempre dice, blinders, blinders, yo siempre le digo a mis clientes eso, mantente enfocada, en lo que quieres, y no te distraigas tanto, evita las distracciones, porque eso lo desenfoca uno de la meta, ¿no? Sí. Bueno Diana, muchísimas gracias, por abrir las puertas de tu vida, por tantos consejos, y por estar sirviendo a la comunidad, de la manera como lo estás haciendo, te felicito, gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad que muy honrada de participar en tu podcast, te admiro mucho, tuve la oportunidad de verte en Miss Mujer, no hablamos mucho, porque como estábamos todas revoloteando por toda parte, pero de verdad que sí he seguido tu proyecto muy de cerca, y es muy motivador, y ver todas esas mujeres emprendedoras, tú aprendes de cada una de ellas, y de verdad que esa es una labor muy bonita, de verdad que muchas gracias por el apoyo que nos das, sé que siempre estás ahí teniendo tus historias, y siempre estás pendiente quién está en el bus de la comunidad, y muchísimas gracias Marcela, de verdad por el apoyo y por tenerme en cuenta para tu podcast, muy honrada de participar. Wow, muchas gracias a ti por esos comentarios tan alentadores, gracias. Bueno, y a todas muchísimas gracias por escuchar, y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales, www.lispanarealizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video